Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera por fallar Malagueña Salerosa, besa en tus labios, quisieras, besa en tus labios, quisieras Malagueña Salerosa Y de ser de niña hermosa Que la linda ya ci será, que la linda ya ci será, como el canto de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza Malagueña Malagueña Salerosa Y de ser de niña hermosa Y de ser de niña hermosa Que eres linda y hechicero Que eres linda y hechicero Que eres linda y hechicero, como el canto de una rosa Como el canto de una rosa Que eres linda y hechicero Que eres linda y hechicero, como el canto de una rosa E dedicar mi corazón Yo no te amo Yo no te amo Yo no te amo Lo que yo no te amo Yo no te amo Que eres linda y hechicero Yo no te amo